Seguimos con las recomendaciones diarias, en este caso MP40, su fusil excelente tanto para caldera como para revir. Con este cañón vas a controlar el retroceso mucho mejor, sigamos potenciando el retroceso con el cañón 221. Este cañón también te ayuda a aumentar la velocidad de la mira al apuntar, también los disparos desde cadera. Para continuar aumentando estas capacidades, te recomiendo estabilizador M1915, precisión al disparar desde la cadera, seguimos potenciando lo mismo. ¿Qué más? Cargador 762, control, más control de retroceso, más velocidad de movimiento, más velocidad de apuntar con la mira y más cadencia de disparo. Seguimos, aquí si no tenés empuñadura con surcos, podés también utilizar empuñadura granulada, todo esto aumenta la velocidad al apuntar. Ventaja, perfeccionista, para demás control de retroceso y sobrante o totalmente cargado, ambas están empuñadas.